A continuación le presentamos un avance de las noticias más importantes que usted leerá en nuestra edición impresa. La empresa constructora de la alberca semiolímpica de la unidad Vida Digna tendrá que demandar en Estados Unidos al proveedor de la tina metálica de la piscina y esa compañía ser vencida en juicio para iniciar la reparación. La Orquesta Filarmónica Baja California ofrecerá el concierto Bésame Mucho, homenaje a la música romántica, el próximo 31 de mayo en el Salón Catedral del Centro Social Cipco y Cultural Riviera. Universidad Xochicalco lanzó dos nuevas maestrías, una en desarrollo de proyectos comunitarios y otra en dirección de obras. Además informó la recién actualización de otros dos posgrados, la de ciencias penales y de derecho y amparos y modificaciones en la licenciatura de arquitectura. El cruce de la calle Cuarta y Avenida Rayón fue escenario de una aparatosa volcadura provocada luego del choque entre dos vehículos durante la mañana de hoy. Por fortuna no hubo lesionados y solo daños materiales. Persisten los incendios atendidos por bomberos sin suministro en hidrantes, como lo ocurrido en la colonia Hidalgo, donde vecinos ayudaron con la poca agua que guardaban en botes, así como el uso de máquinas extintoras como pipas ante la falta de fuentes para abastecerse. Y en los deportes. Marineros de Ensenada abrió con triunfo su gira de tres días por Rosarito al apalear 14 a 2 a Langosteros. En el primer enfrentamiento de la serie, los encenanenses desataron ataque de tres imparables, tres de ellos de vuelta entera. El encenadense Haciel Ruiz Espinoza tuvo participación en la victoria de México ante Finlandia por pizarra de 53 a 0, en el tercer día de competencia del primer campeonato mundial universitario de fútbol americano que se juega en Uppsala, Suecia. Este fue el avance informativo de El Vigía, el periódico líder de Ensenada. Periodismo con la gente.